Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, a vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo otro nuevo capítulo del Road to Glory Y ya estamos casi casi al final de la temporada, ¿vale? Estamos ya casi acabando Y tenemos casi los dos pies en la final de la UEFA Europa League Así que me voy a poner las gafas y vamos a revisar un poquito cómo va todo El otro día te vienen en un yate, ¿vale? Con un montón de tías en pelotas, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Qué pasa? Hombre, ¿están desobedeciendo las órdenes del club o qué? Enturi está intentando comportarse y esas cosas Y luego dice que está lesionado y dando pene y eso Y luego lo ven en un yate, le hacen fotos a los paparazzi Porque Enturi es uno de los jugadores más mediáticos de la liga Entonces, pues, lo siguen a todas partes Y lo han visto en un yate, ¿vale? Con un montón de tías en bikini Y fumándose un porrito, ¿vale? Entonces Enturi, no, tío, Enturi Vamos a estar luchando mayor que el Atlético de Madrid Incluso el Málaga, yo diría que el Málaga El Z está un poquito más lejos Pero el Málaga también puede meterse en Champions Lo bajo a 5 minutos Clase mundial, clase mundial, ¿vale? Que muchos me preguntáis, ¿eso está en profesional? No, está en clase mundial, amigos, hombre Siempre juego en clase mundial, ¿vale? Me lo puse en leyenda, pero Sufrí bastante con el Milan en leyenda Pero bueno, seguramente en la próxima temporada Me lo ponga en leyenda, ¿vale? Ya, y haré toda la temporada en leyenda Si sufro mucho y los partidos no son tan vistosos Lo cambiaré Porque lo que importa Es que vosotros disfrutéis de los partidos, ¿vale? Tengo que sustituir a casi todo el equipo Porque están muy cansados Están muy cansados, tío Ya tenemos el equipo, amigos Así que, pues... Eh, Weiser, Weiser, Weiser Uf, Weiser, no sé si ponerlo, amigos De verdad No, voy a hacer que descansen este partido Vamos allá, amigos Partido contra el Eibar Importantísimo No podemos pinchar casi en ningún partido Porque el Atlético de Madrid va a estar ahí presionándonos, ¿vale? Así que vamos a por el Eibar, amigos Sale fuera, sale fuera Me voy a remangar, tío Me voy a remangar porque Me lo voy a tomar realmente muy en serio Esa es mía Venga, sube la banda Vamos, vamos Vamos, Amner Venga, Amner Tu potencia, Amner Corre más, corre más Te la pongo arriba ¡Uuuh! Qué buena la jugada de Amner por la banda Y cómo llega ahí de cabeza Y la rompe a la red, amigos No No, no, no Venga, tío No me jodas ¡No, no, no! ¿Quieres subir la banda? Nadie sube Vale Venga, a ver Vamos Vamos, Green Uy, 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 uy Uy, 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 uy Coño, que no tiene esto, joder Venga Venga, tío Venga, va, va, va ¿Vamos? Pero sigue, cojones Pero por qué te paras, tío Qué balón Qué gran balón, amigos Uoh, uoh, uoh Mira, por qué me la sacan ¡No! Vámonos, Green Venga Eres muy guapo Vete Venga, Green Joder Venga, joder Venga, joder Venga, el pase No No Si hubiera pasado ese balón Lo hubiera llegado en Tulio Y en Tulio Seguramente hubiera Hubiera marcado Pero tío, o sea Estoy teniendo oportunidades Venga Tío, se te ha caído el flequillo Se me ha caído el flequillo, tío Claro, lo he puesto casi gomila, joder He puesto casi gomila y se me ha caído Y claro, está practicando el U de Cristiano Pero no le sale bien Y no le sale bien Y está desilusionado Vamos Julián Jo, qué miedo No Para la banda Tío, Coman Y la revienta ¡Vamos! Eh, fijaos Cómo va la clasificación de la Liga Española Eh, Atlético de Madrid, 64 Mallorca, 64 Real Madrid, 64 O sea Es tremendo porque hemos empatado a puntos con el Real Madrid, tío Y es histórico Es histórico esto, eh De verdad Lo digo Es histórico Eh, fijaros las victorias Eh, 18 victorias 10 empates Y 7 derrotas Pero bueno Vamos a jugar este partido A pesar de De estas dificultades Vamos allá, amigos Necesitamos la victoria ¡Vamos! Bueno, amigos Pues ya estamos en el partido contra el Villarreal Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle ya Vamos a darle ya Que quiero jugar el partido Venga, ya, ya, ya Venga, va Empezamos, eh ¡Ah! Vámonos Está Ikechugwechi y Uchengua No, no es ese nombre el suyo, eh Pero bueno Más o menos Cuidado Cuidado Venga, tío No Jiménez llega con todo Sí, señor Y la saca con estilo Como debe de ser Este Jiménez va sobrado, eh Va sobrado Jiménez ¡Wow! Lo que acaba de hacer Abner Vamos, vete, Abner Sí, señor ¡Wow! 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 ¡Puede ser el Peikó! ¡El Peikó! ¡El Peikó! ¡Laica, amigos! Esta jugada Se va a tener un super fighter No, el jugador Vaya jugador Lo que acaba de hacer Abner O sea, es de otro planeta Qué pedazo de jugador Y qué pedazo de jugador Fijaos La bicicleta que le hace ahí Delante suya Y luego la clava con la escuadra Hostia Nos vamos atrás Tenemos que aguantar hasta la segunda parte, tío Como nos mete la... Madre mía el palo Hoy, ¿sabéis? He comido fabada asturiana Y la fabada asturiana Siempre da ganas de tirarse pedetes Vale Siento, siento si os incomoda Este tipo de cosas Pero Es como me siento ahora mismo, ¿vale? O sea La fabada Tiene efectos secundarios Y son estos ¿Vale? O sea Es así Si un día coméis fabada Fabada No sé si Bueno, si que seáis fuera de España No sabéis lo que es fabada Fabada asturiana ¿Vale? Si coméis fabada Es que ¿Sabéis qué pasa? Que me compro esos botes Que vienen en el Mercadona ¿Vale? Como vivo solo Pues Yo no sé hacer fabada En plan ¿Sabes? Y me tengo que comprar los botes preparados Ya sé que son malísimos ¡Vamos! Uf Ya sé que son malísimos ¿Vale? Pero claro Yo voy con prisa siempre Y me tengo que comprar comida esta preparada Y También me compro puré de verdura De este preparado Y Solo es calentar y ya está Y la vida fácil, ¿no? Es que De verdad, amigos Que no sé cocinar, tío No sé cocinar Y Me gustaría aprender ¿Por qué? Porque la alimentación es una de las cosas básicas ¿No? ¿Por qué cojones os he comentado esto ahora? De verdad A veces no entiendo por qué Os suelto rollos de este tipo Guau Wazer con... Madre mía Madre mía ¡No! Vamos Venga A ver ¿Te he visto? Claro que sí ¡Fuah! ¡Qué bien se va! ¡Por favor! ¡Potencia pura! ¿Lo habéis visto? ¡Tierna! A ver A ver A ver Venga, va Concentración, ¿eh? La robamos hoy y mañana Vamos Mejor hoy, ¿eh? Chicos Mejor robarla hoy que mañana ¡No! Y saque de banda a favor Del Villarreal, amigos Otra vez se me ha bajado el flequillo Un poquito, ¿o qué? Madre mía, por favor Vaya flequillo Bueno, vale Si quieres perder tiempo Yo encantado, ¿eh? ¡Muy bien! Oye Yo te voy a entrar, ¿eh? Yo no te voy a entrar Venga Yo te voy a dejar el mando Yo te dejo el mando ¿Qué cojones está haciendo el Villarreal? ¡Ole! 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 Esto Esto se merece un aplauso, ¿no? Ahí está jugador Villarreal Perdiendo tiempo Yo creo que se ha confundido Yo creo que se ha confundido Yo creo que Él se piensa que están ganando ¿Vale? Y está ahí Perdiendo tiempo Pero no pita el árbitro El árbitro, ¿por qué no pita? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Vamos! Esto es muy grande Hay que hacerle un monumento a ese jugador, ¿eh? Del Villarreal Hay que hacerle un monumento completamente Esto es una pasada Ellos han querido perder tiempo Yo Yo no he hecho nada Él ha sido el jugador del Villarreal Que estaba ahí En plan guay, ¿no? El mayor que sigue con su racha victoriosa Vamos Mira, amigos Os voy a mostrar cómo va la clasificación Ahí está ¡Uh! No ha pinchado el Atlético de Madrid, tío Mira que lo sabía, ¿eh? No va a pinchar, tío Es que no va a pinchar el Atlético de Madrid No va a pinchar, tío Ah, el Madrid tenía un partido menos ¿Vale? Estábamos empatados a puntos con el Real Madrid Pero es que el Real Madrid tenía un partido menos Entonces, ah Bueno, estamos cuartos Mantenemos la cuarta plaza Es que tenemos que ganar, ¿eh? No nos queda otra ¿Vale? Vamos a arreglar el problema que tenemos Es Munir Está lesionado Munir Me cago en la leche Pero ya tenemos recuperado En este caso a Kone Ya tenemos recuperado a Kone Tenemos a Tully en plena forma Tenemos a Green en plena forma Así que Tenemos a casi todo el equipo ya en plena forma Mejor voy a poner a Green En este caso Voy a jugar con Green Wayser y Coman Me encanta jugar con estos tres Ahí arriba Partido importantísimo Como siempre Nos estamos jugando la Champions Con el Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid no está pinchando ¿Vale? Ningún partido Cinco minutos Clase mundial ¿Vale? Y vamos allá, amigos Vamos, ¿eh? Por favor, hay que animar desde casa, ¿eh? Vamos Muy bien, amigos Otro partido clave Este es el penúltimo, creo Si no recuerdo mal El penúltimo partido de la Liga Estamos ahí cuartos 67 puntos Empatados a puntos con el Atlético de Madrid No podemos fallar Amigos, de verdad No podemos fallar En un campo complicado Como es el campo del Levante Así que no podemos Perder este partido Ni mucho menos empatar Y solo nos vale La victoria Así que Las opciones de Champions Pasan Por ganar Aquí Y ganar En la última jornada Creo que es Contra el Valladolid ¿Vale? Va a sacar rodas La cabeza, la cabeza La mano Corre, corre Corre No, no, no ¿Dónde vas? No, 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 no Uff, casi me lo cargo Uff No, por favor, cuidado No, no, no No, 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 por favor No, por favor, los pido ¡Fuera de juego! ¡Sí! Uff ¡Vamos! ¿90 minutos? ¡Sí! ¡Oh, por favor! ¡Vamos, amigos! Hemos conseguido 3 puntos Super importantes, joder Uff, con mucho sufrimiento, eh Pero, o sea He sufrido, pero muchísimo en el Atlético de Madrid ¡Ha empatado! ¡Ha empatado! ¡Ha empatado el Atlético de Madrid! Un empate en la siguiente jornada Creo, creo que nos vale Nos enfrentamos al Valladolid Que, en este caso, no tiene opciones Ya está descendido el Valladolid ¿Qué cojones pasa? Que está dominando el Valladolid ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia, hay que espabilar, tío! ¡Esto sí! ¡Esto sí! Aguantamos ahí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que va a tirar! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡No me puede estar pasando a mí! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Hostia, qué mala suerte! El Atlético de Madrid tiene que haber ganado su partido O sea, con un empate no le va al Atlético de Madrid Tiene que haber ganado su partido, amigos Bueno, amigos, pues vamos a ver Vamos a ver lo que ha pasado, eh ¡Ay, Dios! ¡Cómo vaya! ¡Ay, Dios! ¡Cómo vaya ganado el Atlético de Madrid! ¡Uh! ¡Menos mal! 1-2 El Barça ha ganado El Barça me ha hecho el favor de mi vida Eternamente agradecido al Barcelona, tío Y bueno, la final, amigos Contra el Tottenham Mallorca-Tottenham En la final de la UEFA Europa League Una pedazo de final, amigos Vais a ver Espera, voy a mostrar cómo ha quedado la En este caso, la clasificación Así que, amigos La clasificación Tenemos 70 puntos Vamos a disputar La Champions De la temporada que viene El Mallorca Va a jugar por primera vez La UEFA Champions League Y hemos dejado fuera A todo un grande Como el Atlético de Madrid Así que Barcelona, Sevilla Real Madrid Y Mallorca Serán los representantes De España En la siguiente Champions Bueno, tío La junta directiva Se ha portado bastante bien 11 millones que me dan Sí, señor Vamos a poder formar un equipo Realmente competitivo Para la Champions League La temporada que viene Así que, amigos Pues ahora voy a mandar saludos Quería saludar a Osvaldo Caruso A Pizza A Lucas Diez A Marc Orellud A Nibardo Cano A Hincha de Tigre Y a Michael Gavilanes Así que Quedáis todos saludados Espero que os haya gustado este vídeo Apoya el vídeo con un like Es súper importante Para el canal, amigos Y para yo seguir Con esta serie Si veo que Que la serie No tiene suficiente apoyo Pues Daré por acabada la serie, ¿vale? Así que es súper importante Que la apoyéis con un like Es muy importante Y nada Suscríbete a mi canal Si quieres seguir todas mis series Tanto de PES como de FIFA, ¿vale? Así que nada Ahora sí me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao, amigos